No me gusta nada la propulsión, tío Corre continuamente a gran velocidad Y se acaba el suelo y empiezas a caer Dispondrás de un buen instante durante el que todavía puedas saltar Eh, cuidado La primera en la frente, tío Vuelve a pasarte la pantalla antes que la perdí, que tío No, no, no Estaba guapa, eh, por eso Vale, vale Lo tiene marcado esto ya Lo haya marcado Espera No, espera Hay que ir así Vale, vale Ok, la segunda la tenemos Hay que ir rápido Por arriba, ¿no? Mejor Ah, vale, perfecto Perfecto, lo tenemos A ver, pro, pro A ver, pro, pro Por el resto de insignia me dio que ve un poco Insignia pro Thank you Thank you Yippee Yippee No, 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 no Gracias, sí